M.M.A. 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 Soy múltiples Campeón de Euskadi, variable Enothra de Lucha Gregorromana. Tres veces Campeón de Euskadi, de Sambo. Campeón de España de Grapling y Bronce en el Campeonato de España de Sambo. M.M.A. M.M.A. En la M.M.A. ha peleado con dos de los mejores peleadores de España. Miquel Cortés y Ray Boycharder en la categoría 77 kg. Sé que es un tío bastante peligroso. Siempre echado para adelante. Y por lo que he visto tiene una gran pegada. Con eso tengo que estar con cuidado. En el que me prepara la estrategia siempre es Huchy Hammer Killer, que es otro peleador de MMA profesional y entonces me marca la estrategia que tengo que seguir. Mi entrenador de suelo, grappling y yuichu y golpeo en el suelo es Ikerziz. Y luego está mi entrenador de lucha, que es Roberto Hojas, mi entrenador de toda la vida y también me baso mucho en él. Para el tema del golpeo voy al Mampo porque ahí está Chuchy, pues Andoni Gago, Kemele Járraga, solo viendo a la gente que lleva, te hice todo. Y también mi entrenador de golpeo, por otra parte, es Guli Bedanzos y la preparación física me la llevaba Marc Fernández. Tengo suerte, tengo un buen equipo de sparring entre ellos, pues fíjate, Arach, Kamikaze Garmendia, Alaña Arenas, Eneko Diez, Iche Ariyerte, Ikerziz, todos ellos han sacado resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues la verdad que se van a hallar sorpresa. O sea, que la gente que no se lo pierda, va a haber espectáculo. Solo una simple palabra, The Smash Imagination is back. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!